Quiero enfatizar algunas de las cosas, este es el cuarto mensaje de la serie Valientes Algunas de las cosas que he venido diciendo en las últimas tres semanas Y quiero ponerlas en tu corazón como un recordatorio con respecto a lo que es valentía De acuerdo a la serie que he estado compartiendo con ustedes Lo primero es que ser valientes es dejar de ser egoístas Quieres decirlo conmigo, toda la iglesia junto conmigo Ser valientes es dejar de ser egoístas La primera predica que compartí con ustedes, el primer mensaje les preguntaba ¿Qué es lo contrario a la valentía? y muchos dijeron el miedo, el temor, la cobardía en realidad Pero les compartía lo que el Señor puso en mi corazón No, lo contrario a la valentía no es la cobardía, lo contrario a la valentía es el egoísmo Es el falso amor propio que nos hace cuidarnos tanto y nos convierte en cobardes Por lo tanto ser valientes es dejar de ser egoístas Es pensar menos en nosotros y más en Él Es pensar menos en nuestros deseos y más llenarnos de los deseos de Dios Es pensar menos en nuestra voluntad o ceder menos a nuestra voluntad Y ceder más a la voluntad de Dios ¿Alguien puede decir amén a eso? Es más valiente el que más ama Quiero que lo digas también Es más valiente el que más ama Mira si algo en este momento está pasando en tu vida y tú estás haciendo algo Que inclusive está rompiendo las relaciones importantes en tu vida Lo más probable es que el egoísmo ganó lugar Y lo más probable es que el amor haya menguado Cuando el amor aumenta disminuye el egoísmo porque el amor es lo contrario a ser egoístas Y de acuerdo a la Biblia El amor es una persona más que un sentimiento El amor es Dios Por lo tanto Dios es valiente Porque Él es amor ¿Quieres decir eso también? Dios es valiente Porque Él es amor Tú puedes mirar en la historia Tanto en la historia universal como en la historia bíblica Y tratar de encontrar ejemplos de valentía De hecho lo estamos usando en la lista de los valientes de David Pero si quieres encontrar al valiente En todo el sentido de la palabra Tienes que alzar la mirada y buscarlo a través de la fe En el rostro de nuestro Dios De nuestro Señor Jesucristo Él es valiente porque Él es amor Quien se llena de amor o quien se llena de Dios Se llena de amor Porque no hay una diferencia entre lo uno y lo otro El amor verdadero es Dios Quien se llena de Dios se llena de amor Y aprende por el Espíritu Santo a ser valiente ¿Cuántos quieren ser valientes en esta iglesia? El Espíritu Santo te va a entrenar en la medida que te llenes de Él Porque Él es amor Hoy quiero hablarles a ustedes de una de las virtudes de los valientes Una de las virtudes de la valentía y es la osadía Si vamos a ser una iglesia de hombres y de mujeres valientes Tenemos que decidir ser intrépidos o ser osados La palabra se intercambia Intrepidez y osadía Quiero hablarles acerca de esto Tener osadía es ser intrépido El diccionario define a una persona intrépida como aquel que hace frente a las situaciones sin temor al peligro Quien es una persona intrépida, una persona osada Aquel que hace frente a las situaciones sin temor al peligro Yo tengo una definición un poquito diferente Y se le ha venido diciendo a lo largo de esta semana Para mí el valiente no es el que no siente miedo Sino el que siente más amor y por causa de eso Por amor somete el temor Y hace lo que tiene que hacer Normalmente decimos Alguien que se lanza Dicen los mexicanos se avienta Es la palabra que usan los mexicanos Alguien que se lanza de un paracaídas En paracaídas de un avión Es una persona osada Es una persona intrépida Y si eso es un reflejo de valentía Esa es una persona valiente Y si lo es Pero yo pregunto Javi y María se lanzaron una vez de un paracaídas Yo los vi volando ahí Ustedes no tenían miedo cuando hicieron eso Es cierto verdad Entonces la valentía No es lo contrario al temor Es tomar al temor Y reducirlo a nada Y yo sé que María lo quería hacer Pero Javi lo hizo por amor Así que Javi fue más valiente que María Porque él sometió el temor por amor a ella Yeah Si ustedes se ríen Pero es un ejemplo que Dios te está diciendo Cristo dejó su trono por amor a su novia La iglesia que somos nosotros Y por eso yo puse este ejemplo Que me está compartiendo ahora el Señor Recordándome yo no me acordaba de eso Porque todo hombre que se quiere parecer a Cristo Pon el temor a un lado por amor a su novia Y futura esposa O a su esposa si ya está casado Para parecerse a su Señor Que lo sacrificó todo Por la novia que está preparando Y que viene a buscar la iglesia Darle un aplauso al Señor Por lo tanto déjenme enfatizar este principio El valiente no es quien no siente miedo Sino quien siente más amor Y por amor somete el temor Y hace lo que tiene que hacer En el libro Nacidos para correr Del autor Christopher McDougall Él escribió lo siguiente No tienes que ser rápido Pero será mejor que seas intrépido Este es un periodista y además un corredor Pero él no corre en carreteras planas Él corre en montañas En obstáculos Y él dice Hablando acerca de la carrera A la cual él pertenece Y que muchas veces ha participado No tienes que ser rápido En este tipo de carreras Pero será mejor que seas intrépido Y yo tomo esa frase para decirte algo En la vida cristiana Tal vez no se trata de velocidad Pero si de osadía De intrepidez De valentía en el nombre de Jesús De desafiar al miedo De cruzar las barreras De trepar los obstáculos De querer llegar al otro lado De subir a la suma De avanzar hacia adelante De olvidar el pasado De quedarse anclado en el pasado No, de seguir ascendiendo O avanzando hacia adelante Al premio del supremo llamamiento Que tenemos en Cristo Jesús Eso dice Pablo Hoy quiero hablarles acerca De ser osado De osadía De intrepidez Y vamos a mirar en la historia De los valientes de David Porque recuerden Que a través de esta historia Estamos descubriendo A los valientes de Jesús Que somos tú y yo Vamos a 2 Samuel capítulo 23 A partir del versículo 13 al 17 Yo voy a estar leyendo La nueva versión internacional Que es la que tengo aquí Abierta en la aplicación Segundo de Samuel 23 13 en adelante Hasta el 17 Que vamos a leer Dice En otra ocasión Tres de los treinta Más valientes Fueron a la cueva de Adulán Donde estaba David He venido hablando De estos tres por separado Y ahora nos van a unir A estos tres En una sola historia Dice Tres de los treinta Más valientes Fueron a la cueva de Adulán Donde estaba David Era el comienzo De la siega Y una tropa filistea Acampaba en el valle De Refayén David se encontraba En su fortaleza Y en ese tiempo Había una guarnición Filistea en Belén Como David tenía Mucha sed Exclamó Ojalá pudiera yo beber Del agua del pozo Que está En la entrada de Belén Entonces los tres valientes Se metieron En el campamento filisteo Sacaron agua Del pozo de Belén Y se la llevaron a David Pero él no quiso beberla Sino que derramó El agua En honor al Señor Y declaró solemnemente Que el Señor Me libre de beberla Eso sería como Beberme la sangre De hombres Que se han jugado La vida Y no quiso beberla Tales hazañas Hicieron esos tres héroes Hoy quiero detenerme En esta historia Porque a partir De esta historia Y sobre lo que dice La palabra de Dios En segundo Samuel 23, 13 al 17 Vamos a encontrar Como ser osados Como ser intrépido Y lo que eso significa Lo primero está En la primera parte Del versículo 13 Y este es el primer principio Que quiero dejar En la vida de ustedes Todo comienza Con buscar La asociación correcta ¿Cuántos de ustedes Honestamente Quieren ser valientes? Nos veo medio que confundidos No sé si quieren O no quieren ser Pero ¿Cuántos de ustedes Quieren ser valientes? ¿Cuántos de ustedes Quieren hacer visible La valentía Del Espíritu Santo Que viven ustedes Y que se vea A través de sus acciones Y de sus estilos de vida Levanten las manos Los que están comprometidos Con esa misión de vida Amén No tengas No sientas que Uy falta de modestia No, no, no Pon la modestia a un lado Y excluye la vanidad Pero con aquella firmeza De aquel que desea Que Cristo sea revelado A través de nuestras vidas Di yo quiero Para la gloria de mi Señor Ser un valiente Y todo comienza Mis hermanos Con buscar asociaciones correctas ¿A qué me refiero? Mira lo que dice el pasaje En la primera parte Del versículo 13 En otra ocasión Tres de los treinta más valientes Fueron a la cueva de Adulán Donde estaba David ¿A dónde fueron? A la cueva de Adulán Porque ¿Quién estaba en la cueva? David Las cuevas no son lugares Muy, muy bonitos De visitar Al menos a mí No me gusta entrar a las cuevas Yo recuerdo En el año 2012 Pasé diez días Predicando en campañas En República Dominicana Y dentro de esas campañas Que estuve por algunos lugares Algunas ciudades Estuve en San Cristóbal Me quedé en la casa De uno de los pastores Y el hijo Que era mi anfitrión Me llevaba para todas partes Me llevaba a comer Me quiso llevar A una de las cuevas Que ellos tienen ahí Que es patrimonio Inclusive Donde hay Escritura rupestre De los indígenas De la isla Pero realmente Él no sabía Que yo no estaba Disfrutando el viaje Porque a mí no me gusta La oscuridad Los murciélagos Yo creo que tú hiciste Con un murciélago Y aquellos murciélagos Sonando Y ahí revoloteando Y el olor A aquel Tan fuerte Que expelen Yo no sé Los murciélagos Y él me decía Mira, mira Tómalo una foto A lo que escribieron aquí Y yo decía Que rayos Sé lo que escribieron Esta gente Sácame de aquí Que quiero mofongo Pero le agradecí Entonces tuve que poner Mi mejor actitud Para entrar a aquella cueva Las cuevas son frías Las cuevas son Son frías Son inhóspitas David no vivía En una cueva Porque quería David vivía En una cueva Porque estaba huyendo Y sabes Estos hombres Se metieron con David En esa cueva Ellos ya lo habían hecho antes Cuando ellos llegaron La primera vez Para vivir En el campamento De David En la cueva de Adulán La Biblia nos los describe Yo se los dije La primera semana Ellos vinieron endeudados Deprimidos Perseguidos Aplastados Y acabados Y la historia De estos hombres Era esa Hasta que entraron A la cueva Y se asociaron Con la persona correcta Porque hay gente Que en esta tierra Ellos no son Los que producen Las cosas Pero si están llenos Del que produce Los cambios En los demás David es un prototipo De alguien Que vivió adelantado En el tiempo Porque en su época La gente no recibía El Espíritu Santo Pero David Cuando entró A la cueva De Adulán Samuel lo había ungido Con el cuerno De aceite Que era símbolo De la unción Del Espíritu Santo Y el Espíritu Se le había metido Por dentro Y ahora Era un pastorcito Todavía no rey Huyendo de un rey Encolarizado Loco Endemoniado Que lo quiere matar Pero el muchacho Ha sido ungido Por el Espíritu Santo Y estos hombres Endeudados Y su familia Acabados Aplastados Se fueron A una cueva Porque es mejor Estar en una cueva Con un ungido Que en un palacio Con un endemoniado Es la asociación Correcta La que te cambia La valentía La intrepidez De estos hombres Comenzó Cuando se asociaron Con el hombre correcto Y cuando ellos Salen de esa cueva Y ellos toman El trono Y David Se convierte en rey En el momento Que ellos llegaron A celebrar El reino De su rey Ellos eran generales Eran soldados De guerra Eran valientes Ya no estaban Endeudados Mucho menos deprimidos Y aplastados Para nada La vida No los pudo destruir Porque tomaron Una decisión Nos vamos a unir Y hacer alianza Con la persona Correcta Vamos a buscar Al que tiene Al Espíritu De Dios Y nos vamos A llenar De lo que Él tiene Para la gloria De Dios Hoy hay un movimiento A veces incorrecto En el pueblo De Dios De buscar La unción En algunos Pero no para nosotros Asociarnos A llenarnos De Dios Sino para alabar Y exaltar Al que está poseído Por el Espíritu Santo Y eso es algo Muy peligroso Porque hace que tú Te arrastres Detrás de los hombres Y también pervierte El corazón De los hombres Pero cuando los Hombres de David Entraron a la cueva No llegaron Para decirle Eres único Sino para decirle Lo que tú tienes Es quizás El preámbulo De lo que nosotros Tendremos Y no queremos Una obra de Dios En un hombre En una generación Queremos la obra De Dios Que sale de un grupo De una persona Pero llena A toda una generación Dale un aplauso Al Señor Y ellos Intencionalmente Ha pasado el tiempo Pero todavía Siguen recurrentemente Volviendo a la cueva De Adulán A pasar tiempo Con David David sigue siendo Perseguido David sigue siendo Un rey Que no ha tomado Su reino Es un fugitivo En una cueva Pero estos hombres Tienen claro algo Hemos visto a Dios En él Y queremos seguir Asociándonos Con este hombre Mis hermanos La valentía Comienza Cuando te asocias Con las personas Correctas John y Carlos Wesley Regresaron de América Transformados Por el poder Del Espíritu Santo Si mal no recuerdo La mamá tuvo 17, 18 hijos La mamá y el papá Porque ya no lo tuvo solo Pero el papá Murió muy joven Y Susana Wesley Tuvo que criar A sus 17, 18 hijos Ella sola De ser una clase media Ellos perdieron Un lugar en la sociedad Y fueron bastante pobres Pero esta mujer Con la oración Y la fe Levantaba a sus hijos Delante del trono De Dios Los que menos Consagración espiritual Tenía Eran Charles Y John Wesley Ellos habían ido Inclusive A una universidad Cristiana Y se habían Graduado en teología Pero sus corazones Estaban lejos de Dios Para que tu sepas Que la teología No te acerca a Dios Yo he estudiado teología Pero mi encuentro con Dios No es a través de la teología Es a través de mi relación Con la persona Del Espíritu Santo Que me revela Mi Señor Jesucristo Que me hace amarlo El Espíritu te hace amar a Jesús Y te hace conocer al Padre Y tu entiendes Que se está moviendo En tu vida Cuando hay un amor Por Jesús muy grande Y un deseo Por conocer al Padre Y amarlo también Y por supuesto Amas al Espíritu Santo Porque estos tres son uno Pero John Wesley No tenía esto Su hermano Carlos tampoco Y por alguna razón Se subieron en un barco Que iba hacia América Los Estados Unidos Las colonias Y cuando estaban en el barco Ellos comenzaron a escuchar Un grupito de hombres Que se reunían Mientras viajaban Todos los días Y cantaban unos cantos Y ellos se dan cuenta De que aquellos signos Eran los mismos Que escuchaban desde niños Pero estos hombres Los cantaban con una pasión Que quemaba el barco Luego la manera En que leían la Biblia Y compartían unos a otros La palabra Que estaban recibiendo Era impresionante La biografía de John Wesley Dice que John Wesley Se molestó Con aquellos cristianos Y dijo Estos son unos fanáticos Empedernidos Que están metiendo ruido En este barco Se la pasan orando Y leyendo la Biblia ¿Por qué tiene la religión Que invadir nuestros lugares De paz? Pero poco a poco Aquella molestia Se fue provocando En él algo diferente Y fue cambiándose Y empezó a acercarse Y a prestar oído Y mientras más Escuchaba las canciones Las oraciones Y la palabra Empezaba a arder Algo diferente Dentro de él Y su hermano también Y decían No sé qué nos pasa Pero nos están cayendo bien Esta gente Y empezaron a sentarse Cerca de ellos Y decir Wow Qué manera de cantar ¿Por qué cantan tan apasionados? Wow Y cómo lee la Biblia Y miren lo que entienden De la escritura Ningún teólogo En la escuela Me enseñó esto Y se acercaban Y empezaron a hacerles preguntas ¿Y por qué dices esto? Y le contestaban Y todo el viaje De Inglaterra Hacia los Estados Unidos Que no era en avión En aquel tiempo Era en barco Y duraba bastante Aquellos puritanos Comenzaron a invadir El corazón De John Wesley De su hermano Carlos Con el poder Del Espíritu Santo La pasión por el Señor Cuando ellos se bajaron En América Ellos habían dejado La religión en el barco Y se bajaron Llenos del Espíritu Santo Y si tú has leído La historia De los últimos siglos Del cristianismo Los nombres De Carlos Y Juan Wesley Charles Y John Wesley Están sobresaliendo En la historia De los últimos años Porque ellos Cuando se regresaron A Inglaterra Las oraciones De su madre Venían contestadas Porque los dos Venían hechos Dos bolas de fuego Ardiendo para la gloria De su Señor Y trajeron El avivamiento Más grande De Inglaterra Que paralizó Socialmente Al país De una revolución Similar a la De los franceses Porque aún En la sociedad Intervino El avivamiento De los Wesley Dejaron Dejaron Sobre la tierra Cien mil Disípulos Cuando ellos Murieron Y dejaron Iglesias plantadas Por todo el mundo John Wesley Predicaba Desde las siete De la mañana Hasta las ocho De la noche Yendo a caballo A cada lugar Se bajaba Y predicaba Y no No se cansaba Sus sermones Sus libros Sus pertenencias Llegaron A valer Millones De dólares Y cuando murió Hicieron un inventario De sus pertenencias Lo único Que tenía valor Era una cuchara De plata Que alguien Le había regalado Y tenía un valor Emocional Para él Todo lo demás Lo había donado Todo lo demás Lo había entregado No se quedó Con nada Lo entregó todo Esa es también La obra Del Espíritu Santo Cuando tú no amas El dinero Sino como Es un vehículo Para la obra De Dios Y sabes Cómo comenzó Todo Con la asociación Correcta En un barco Mirando a una gente Que le provocaba Primero molestia Pero después Admiración Y después ellos Dijeron No es para ellos Es para nosotros Es para Inglaterra Es para el mundo Hagamos arder al mundo Con el fuego de Dios La valentía Del Espíritu Santo En nuestra vida Comienza con la asociación Correcta Cristiano Que te siembre Duda de la palabra Tenle misericordia Ora por él Pero deséchalo Cristiano Que te mata Del fuego Y la pasión Por Dios Tenle misericordia Ora por él Pero no hagas asociación Con él Ni con ella Mas aquel Que te haga vivir En santidad Aquel que te haga amar El carácter de Dios Aquel que te haga amar La palabra de Dios Que te haga amar Adorar y cantarle A tu Dios Ser apasionado Por él Que te invite A la vida de oración Que te diga Es bueno vivir por Dios Y gastarse para Dios Con ese asóciate Porque tiene algo Que tú necesitas Cuando tú entres A la iglesia Y mires los matrimonios Y digas Yo quiero tener Yo digas Me encanta ese matrimonio No digas Porque el mío No puede ser así Sino creo que Así como estás haciendo Mi hermano Vas a ser en mí Y voy a encontrar en él Si eres hombre Voy a encontrar en ella El modelo Que se puede imprimir En mi vida Para llevarlo a mi hogar Su paternidad También Cómo manejan la finanza Cómo viven la vida Porque Dios está en primer lugar Ah yo no voy a mirar A los demás Y a envidiarlos Yo voy a decir Señor Quiero asociarme con ellos Porque ellos pueden Reproducir en mí Lo que tú ya hiciste en ellos Todo comienza Con buscar La asociación Correcta Número dos Tenemos que asociarnos Con la actitud correcta Ya encontraste Con quien asociarte Ellos con David Pero ahora ellos deciden Para generar valentía Asociarse con la actitud Correcta Mira lo que dice la Biblia En este pasaje Que ellos entraron A la cueva de Adulán Donde estaba David Pero por lo que viene después Nosotros entendemos Que no fue para beneficiarse De David Vamos a aprovechar Que David está solo Como hicieron dos discípulos De Jesús Y sacar ventaja Al momento Sino que estos tres Entran Y David está en silencio Y ellos se quedan en silencio Ellos no entraron Para recibir nada De este hombre Ya les ha dado bastante Y ya se ha manifestado En ellos demasiado Ya ellos han sido transformados Ahora se ponen cerca de él Y lo único que quieren es Ser un instrumento de Dios Para bendecir la vida De este hombre Es muy feo Cuando la única motivación Que tenemos Para acercarnos A gente valiosa En el reino de Dios Es beneficiarnos De ellos Yo le llamo a esos Que son así Pulgas cristianas Como una pulga Al perro se le pegan Y hasta que no le chupa La última gota de sangre No lo deja Un gran hombre de Dios En los años 50 En Inglaterra Después vivió En Estados Unidos Murió en el año 1994 1994 creo Aquí en Texas Leonard Ravenhill Todavía están los videos De este anciano por allí Un pastor De las iglesias Del Nazareno Un hombre que ardía Por Dios Pero en sus años De ancianidad Él y su esposa Vivían solito En un apartamentito Pequeño en Texas Y las iglesias Hacían viajes De diferentes estados De la nación En sus ómnibus Para ir a la casa De Leonard Ravenhill Llenar su habitación Sentarse por horas A que él les predicara La palabra Pastores Con grupos de líderes Los que cupieran Aquella habitación Y él les impartía Palabra Y aquella gente Era wow Wow Un día Una iglesia Que llegó Y eran Alrededor de 50 Personas Y se metieron En ese apartamento Estuvieron desde la mañana Hasta la noche Y la esposa La anciana Preparó hasta comidas Para ellos De lo poco que tenían Para que no pasaran Hambre Mientras recibían La impartición De la palabra Y del espíritu Por parte de Leonard Ravenhill Antes de irse Le dijeron Hermano Usted ha invertido Mucho en nosotros ¿Cuánto le debemos? El anciano pastor Les dijo No, no Por favor Yo no le pongo Precio a la gracia De Dios Si Dios Los mueve A dar con generosidad Bien lo recibiré Pero no No demanda Un pago Por mi tiempo He aprendido A dar por gracia Lo que por gracia Recibi Los cristianos Se sonrieron Aquellos líderes Y dijeron Dejaremos encima De su piano Un sobre Con nuestra Ofrenda Y luego Se fueron Más tarde La anciana Ravenhill Encontró El sobre Se lo dio A su esposo Él abrió El sobre Y se sonrió Los cristianos Generosos Solo le habían Dejado Cinco billetes De un dólar Eso es patético Eso es una ridiculez Eso es ser mezquinos Vinieron Y le chuparon El aceite De la unción A un hombre Todavía tienen La La mala Osadía De decirle ¿Cuánto Podemos darle? Lo que ustedes Desean Y lo que desearon Fueron unos cuantos pesos Hay gente Tan egoísta En el reino Que todo lo quiere Para ellos Y tú puedes recibir Del mejor De los predicadores Y del más ungido Pero si tu corazón Está lleno de ti Todo se volverá Basura espiritual En el camino Y gordura Toxinas Con frecuencia Hacemos eso Buscamos a los Ungidos del Señor Para chuparles El aceite En lugar de tener La actitud De servirles Cuando les toca Estar encerrados En las cuevas De su vida Al anciano Estaba en la cueva De su vida Ya no podía salir A predicar A los lugares Que iba Ya su ministerio Estaba terminando Y en lugar De bendecirlo Le dijeron Queremos extraer Hasta la última gota De aceite Porque nos dijeron Que te estás muriendo En lugar de ir Y bendecirlo Los tres valientes Se sentan Cerca de David David está en silencio Ellos no hacen preguntas Ellos no dicen Aprovechemos Para preguntarles Esas cosas difíciles Que queremos conocer De Dios Del reino De las cosas Ellos guardan silencio Hasta escuchar Lo que David Tenía en su corazón David Estaba hablando En alta voz Estaba Hablando consigo mismo Como a veces Nosotros tenemos Un deseo Y pensamos Que nadie Nos está Escuchando Y decimos Ay ¿Quién se comiera Un chicharrón Del palacio De los jugos Es el equivalente ¿No? Cada quien habla De lo que le gusta David era el agua De Belén Pero mira Mis hermanos Esto es lo tercero Que quiero dejarte En tu corazón Bendecimos Las vidas De los demás Cuando somos Capaces De arriesgarnos Con tal De hacer realidad Los sueños De ellos Ese es el principio De la valentía Ser valiente Es lo contrario Ser egoísta Ser valiente Es estar lleno De amor Ser valiente Es estar lleno De Dios Porque Dios Es amor Mientras más Te llenes De Dios Más disminuye El egoísmo Y más amas A los que Dios Amas Y más entregas A los que Dios Se está entregando Bendecimos Las vidas De los demás Cuando somos Capaces De arriesgarnos Con tal De hacer Realidad Los sueños De esos Que Dios Ama Y nosotros También Es lo que dice La biblia Versículo 15 Hasta la primera Parte del 16 Como David Tenía mucha Sé que exclamó Ojalá pudiera yo Beber agua del pozo Que está a la entrada De Belén La historia ya nos dijo Que justo ahí en Belén Estaba el campamento Filisteo Los enemigos Habían tomado lugar De la ciudad Lo volvieron a tomar Otra vez Saben Belén está en manos De los palestinos ¿Alguien se atreve ¿Alguien se atreve Ir a buscar agua? Y decir ¡Viva Jesús! Recuerdo el pastor Comezaña Fue en un viaje Hace años Bueno Él partió con el Señor Hace mucho Pero uno de los viajes Que hizo Jerusalén Lo llevaron a Belén Y él no sabía Que era tierra De palestinos Y danzando Por las calles Comenzó a decir Eso es un canto hebreo Que quiere decir La paz de Dios Sea contigo Y el guía vino Y lo tomó Y le dijo Hermano Los palestinos Están a punto De quitarle la vida Si usted sigue cantando Esa canción A veces el desconocimiento Te da una valentía De decir cosas Cuando no las debes decir Pero yo quiero hoy Una valentía Que viene del conocimiento Que sabiendo Donde está el peligro Aún lo hagas Por amor A los que Dios ama Y sobre todo Por amor a tu Dios Porque estos tres Más que amar a David Están amando al Dios Que está en David Nosotros a veces Creemos que alguien Es intrépido Porque cruza el gran cañón Con una vara en la mano Y se detiene el país Y se pone en la televisión Y lo hemos visto Este individuo Que cruzó el gran cañón Y decimos Wow Este si tiene los pantalones Bien puestos Este si que es valente Pero a lo mejor Estamos en presencia De un individuo Que tiene la capacidad Y si la intrepidez De hacerlo Pero que lo más Que va a recibir Es la atención De un país Del mundo Entero Los aplausos De los admiradores Ser intrépido Mucho que caminar La cuerda floja Sorry Javi Es mucho más Grande que lanzarse En paracaídas Es mucho más grande Que como dicen Los mexicanos A aventarse del bungee Ese aparato En la montaña Para ponerse al pie Para ellos Su rey Su rey Tiene un deseo No ni Ni siquiera Una necesidad Porque agua Es agua En todas partes Sea del pozo De Belén O del estanque De Adulán Tú vas a beber agua De donde sea Ay David Dejate de bobería Que agua de Belén Si aquí tenemos Hay cosas humanas De vivir para tu gloria Levanta tu mano Que mis vecinos Te conozcan Mi familia Todo el que tenga Ese deseo Señor yo quiero Que te conozcan Amén Cuantos de ustedes Ven un enfermo Y tienen compasión Y dicen Señor Dame tu poder Para usarme Para sanar a este enfermo Y que no siga Padeciendo del cáncer Que no siga Padeciendo de esa enfermedad Alguien se identifica Conmigo Pero muchas veces Vemos que no sucede Y es porque nosotros Descuidamos las pequeñas cosas Para perseguir las grandes No se puede ser General del ejército De David Si primero no se le busca Agua en el pozo Y no se trata de David Sino del Dios de David Que está probando Los corazones De aquellos que llegarán A ser reconocidos Como los tres más grandes Pero primero tienen que ser Los tres más arriesgados Y arriesgarse Por lo pequeño Lo invisible Lo inservible Para poder ser usados En lo grande La salvación de las almas La sanidad de las vidas La restauración La libertad de los endemoniados Comienza cuando tú En las pequeñas cosas Le sirves al Dios de los cielos Sirviendo a la gente de Dios Pastor y quienes son los reyes Los pastores No, no te equivocaste La última vez que leí Apocalipsis Dice que tú y yo Somos reyes y sacerdotes Es decir que cuando tú lo haces A uno de estos pequeños A mí lo hace Cuando tú sirves al otro Tú lo estás haciendo a mí Cuando tú le das de comer A este hermano en la iglesia Cubre la necesidad Lo visitas en el dolor Estás visitando al Rey Del Señor Porque Él por la gracia Lo declaró a Él Y la declaró a ella Una reina de Dios Ah que la gente No lo ve así Que no tiene nombre Que no tiene portada De revista Ni tiene un disco A su nombre Pero es en los cielos Es conocido Y nosotros tenemos que amar A los que Dios conoce Aleluya Un poeta cristiano en Cuba Escribió un poema Inspirado En el incendio De la ciudad de Chicago Del año 1871 De hecho en ese incendio Que no es parte del poema Pero les cuento La iglesia del gran evangelista D. Almuri Se quemó Lo único que se encontró En que sobrevivió Fue la Biblia Del predicador abierta Y era lo único Conservable Lo cual Él rescató Y Él entendió Que el Señor Le decía con eso Que literalmente Todas las cosas pasarán Pero su palabra Permanecerá Pero este poema Está basado En una historia Poco conocida Que tal vez sea verdad O parte de la ficción Pero tiene que Haber existido De un padre Y su esposa A los padres De dos niños Que trabajaban En una fábrica A una factoría En las afueras De Chicago Y escuchan Que la ciudad Está ardiendo Y junto con Todos los empleados Salen corriendo A sus casas Porque era costumbre En aquellos días Dejar al hermano mayor Con el hermano menor O quizás con todos los niños Mientras ellos Tenían que trabajar Y ahí se quedaban Solitos en casa Y este matrimonio Este padre en especial Tenía dos hijos Justo donde dijeron Que había comenzado El incendio Y Él corrió 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 Hasta llegar al lugar Y se dio cuenta Que la mejor forma De llegar a donde Estaban sus hijos Era por la callejuela De al lado Donde había unas escaleras De incendio Subió Hasta llegar al balcón Que todavía Balconcito pequeño Que estaba en el lateral De aquella pequeña O aquel pequeño apartamento Y desde allí Agarrado de aquel balcón Comenzó a los gritos A llamar a sus hijos Y los niños En medio del humo Que ya se apoderaba De aquel apartamento Lograron salir al balcón En el poema Se logró balancear Desde el balcón Donde estaban sus hijos Al balcón De la casa de enfrente La calle era tan estrecha Que le permitía Con su cuerpo Hacer un puente Y luego que hizo el puente Y unió los dos balcones Con su cuerpo Le dijo a los hijos Al mayor primero Ponga a tu hermano Para que pase A través de mí Le dijo no tengas miedo Papá te va a sostener Y los dos niños Lograron pasar A través del cuerpo De su padre Para llegar al otro lugar Donde bajaron a la calle Y fueron rescatados El poeta decía Que el padre Finalmente por la fuerza Que había invertido En tratar de salvar A sus hijos No pudo tenerla para sí Y cayó al vacío Y perdió su vida El poema se llama El puente de amor Pero el poeta Al final decía Y este no es El puente de amor Más grande Que la historia De la humanidad Ha visto No es un padre Dando su vida Por sus dos hijos Es Dios Haciéndose hombre Es Dios Encarnándose En un cuerpo humano Es Dios Entre los hombres Viviendo Y haciendo milagros Más es Dios Entre nosotros Muriendo en una cruz Por ti y por mí El cristianismo Comenzó en una cruz Y la cruz Es el símbolo No de una derrota Sino de una victoria La cruz Es el símbolo De la osadía De la intrepidez Y de la valentía Los más valientes De la historia No son los tres de David Que pelearon Por el agua Que su rey Quería beber El más valiente De la historia Es mi Señor Y tu Señor Jesucristo Bajándose a un cuerpo Y limitándose Siendo ilimitado Volviéndose temporal Siendo eterno Enclaustrándose A un punto geográfico Siendo omnipresente Muriendo Siendo la vida Bajando al infierno Siendo que es El Señor del cielo Y te pregunto Nuestro cristianismo Va a rebajar A mediocridad Lo que elevó A grandeza Vamos a vivir nosotros Una vida cristiana A medias Sin estar llenos Del Espíritu Santo Haciendo que el cristianismo Sea una religión De Biblia empolvada De oraciones huecas Y de pedir milagros Para llenarnos De todos los regalos Materiales De esta vida Y no poner nuestra sangre Por aquel Que la puso primero Por nosotros Yo no les cuento Una historia de la Biblia Para saber Lo que hicieron Esos tres valientes Es porque el Señor Me dijo que te dijera Que así como Esos tres valientes Y los valientes de David Él está buscando Los valientes de Jesús Son hombres Son mujeres Son adultos Son jóvenes Son niños Son personas Que le dicen Dios mío Haz conmigo Lo que puedas hacer Con un ser humano Que se rinde a ti Diel Murray Era un jovencito Que varía el polvo De su iglesia en Chicago En la sombra De aquel lugar Estaba tapado Por los bancos Cuando dos predicadores Hablaban y decían Y el mundo todavía No ha visto un hombre O lo que Dios Puede hacer con un hombre Que esté tan lleno de Dios Y del poder de Dios Que sacuda al mundo Con el poder de Dios Tuvieron esta conversación Como si el Espíritu Santo Los hubiera llevado A ese lugar Para que el jovencito Escuchara Aquella oración No había terminado La primaria Remendaba zapatos Pero ese día De rodillas Le dijo Señor No importa Lo que no tengo Y lo que no puedo hacer Pero si puede haber La posibilidad De que haya un hombre Como el que ese hombre Describió Aquí estoy yo Y el Espíritu Santo Le dijo Vete a buscar Los niños huérfanos De la ciudad Los de caras sucias Y narices mocosas Lo que nadie mira Y comienza a hacer Una escuela dominical Con ellos No importa cuando te critiquen Sálvalos Y empezó a llenar Los lugares Donde él estaba De esos niños Hambrientos De esos niños de la calle De esos niños mocosos De esos niños que nadie quería Y de momento todos decían Queremos tener la escuela dominical De D.L. Moody Queremos ver lo que está pasando Este hombre le había dicho a Dios Voy a hacer lo que nadie hace Para la gloria Del que nadie ve Cuando su ministerio Ya era Lo suficientemente conocido Dos viejitas metodistas Que estaban sentadas En el banco delante Y él las veía Que cada reunión Lo perseguía Y él les dijo ¿Qué hacen ustedes En todas las reuniones Que yo voy? Y él dijo Estamos orando por usted Gracias hermanas Gracias Sigan orando Para que Dios me use No, no, no oramos por eso ¿Y por qué oran? Para que seas bautizado Con la llanura Del Espíritu Santo Dios te dice Que aquella oración Que hiciste Solamente la hará realidad Cuando el Espíritu Santo Llene tu vida Había hecho tanto ya Que pensaba que Dios Lo había hecho todo Y ahora estas dos mujeres Al predicador Ya no el de niños Mocosos y hambrientos Sino el de multitudes Están diciendo El Espíritu Santo Tiene más para ti Y di el muro Y comienza a buscar al Señor Comienza a buscar al Señor En medio de su búsqueda Hay una invitación para él Ve a la ciudad de New York A predicar Y va a una iglesia a predicar Mientras se hospeda En la casa del pastor Y de momento En la mañana Mientras se preparaba Para la noche Que iba a predicar Venía caminando Por las calles principales De New York Ahí en Manhattan Y de momento La historia dice Que como corrientes De fuego Empezaron a caer Sobre él Algo que no explicaba Y este hombre de Dios Comenzó a arder Y a correr A correr Y a correr Hasta llegar a la casa Donde lo hospedaba Y le dijo Por favor necesito Una habitación Donde quedarme Por algún tiempo Y nadie me moleste Dios quiere Que me encuentre con él Y la biografía De Diel Moody Dice que en aquella habitación El Espíritu Santo Lo llenó Si no lo conoces Busca la historia Siglo XIX Tuvo uno de los más grandes Hombres de Dios Usados en avivamiento Porque le dijo a Dios Haz conmigo Todo lo que quieras hacer Y Dios no puede hacer Todo lo que quiere hacer contigo Hasta que él te llene De todo lo que él es Su Espíritu Santo ¿Será que estás en este lugar Y Dios te está hablando a ti? ¿Será que los nuevos muros Están en esta habitación? Aquí pastor En esta iglesia tan chiquita En este lugar Aquí no Debe estar en los templos grandes En las grandes denominaciones En los movimientos grandes Donde la gente Reconoce que ahí está El poder de Dios No Dios sale a buscar A las personas Aún en las cuevas De Adulán Para llenarlos Del poder de Dios Para provocar adoración El sacrificio de ellos El sacrificio de Dios Ellos pagaron el precio Y no es posible Pero personas correctas Mis hermanos Mis hermanos ¿Quién quiere vivir Estás aquí al frente? Pero que en este día No importa que hice un llamado Hace un rato Hace un rato A otro llamado Para ti ahora Señor quiero ser un provocador De adoración Quiero provocar adoración En los corazones De los que te aman Quiero sacar pozo de aguas Quiero hacer cosas Inusuales y pequeñas Quiero hacer No lo que me Lo llamativo No lo que atrae Mis aplausos No lo que me da Seguidores Quiero hacer lo que provoca La honra de tu nombre Y genera adoración A ti ¿Quién se lo dice Al Señor En este lugar